¡Muy buenas cracks de Generación Actual! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos una semana más a un vídeo de los abuelonchos aquí en FIFA 16, Ultimate Team, el equipo de moda. Bueno, éramos el equipo de moda el año pasado, ahora ya somos el equipo de leyenda creo yo. La semana pasada, los dos eventos deportivos más comentados, el tema Rossi Márquez y la vuelta de los abuelonchos, por supuesto. Así que nada, tengo aquí ya las primeras propuestas de fichajes del año, hechas por todos vosotros, habéis propuesto ya muchísimos jugadores, podríamos tener ya fichajes para toda la temporada, pero bueno, he hecho una selección como siempre, ya sabéis que a mí me gusta seleccionar el tema que vais proponiendo, también en función, ahora al principio va a ser mucho en función del presupuesto que va a tener el equipo, que va a ser bastante limitado, ¿de acuerdo? Entonces se ha apuntado propuestas que creo pueden ser baratas, ¿vale? He intentado también apuntar jugadores que estaban el año pasado y eran jugadores muy importantes dentro del equipo, ahora veréis algunos, pero también he intentado apuntar jugadores que quizá el año pasado se propusieron mucho y no se llegaron a fichar o se ficharon pero no tuvieron tanta importancia en el equipo, ¿de acuerdo? Eso también lo tendré en cuenta. Y bueno, pues oye, que un placer haber leído a muchos de los que el año pasado ya estáis por aquí, a gente nueva que tampoco, que no estaba el año pasado y que este año se incorpora aquí a los abuelonchos, pues eso, que siempre es un gustazo, ¿no? Ver ahí a la gente recibirlo con ganas. Y bueno, pues tenemos aquí algunas propuestas con 455 monedas, vamos a poder fichar poco, pero hay un jugador que voy a buscar porque creo que puede ser comprable por 400 monedas, yo creo que sí, por la media que tiene el jugador yo creo que se le puede intentar fichar y si no, pues fichamos a otro, que es Rizzato, propuesto por varios de vosotros, ha habido, bueno, ha habido muchísima gente que ha propuesto a Rizzato que ya el año pasado en FIFA 15 terminó jugando de titular indiscutible con el equipo, anda que no teníamos laterales cerdos en el equipo, pues jugaba Rizzato, que tenía de media 66 o algo por el estilo, ¿vale? Simone Rizzato, aquí está, 69, bueno, ¿cuánto vale? ¡Ah! Puta mierda, puta mierda, está por mil. Bueno, pues este lo ficharemos ahora después, ¿de acuerdo? Bueno, este lo habéis propuesto muchos de vosotros, ¿eh? Vamos a ver cuánto cuesta André Arshavin. Mira, este sí lo vamos a poder fichar, ¿eh? Mira, 450. Este mismo. Venga, es que es un extremo izquierdo, que es una posición... porque estaba Damien Duff, pero en realidad Damien Duff es banda derecha, ¿vale? Por la banda izquierda lo hizo bien también, pero bueno, lo suyo es esto, esto es lo suyo. Esto es lo suyo, ¿vale? Esto es lo suyo. Voy a poner al club. Bueno, vamos a incluir la plantilla activa, que ahora todavía morralla, fuera de la convocatoria, supongo. Bueno, hay propuestas. En este vídeo, en estos primeros vídeos, como de momento no tenemos muchas monedas, pues claro, habrá que ir... habrá que ir, evidentemente, configurando el equipo poco a poco. Me refiero que ahora he hecho este fichaje, jugaremos partido ahora, volveré a hacer fichajes y demás, ¿vale? Leyendo, por supuesto, siempre las propuestas de quién son. En este caso, Arshavin lo ha propuesto Tito Spake, Tito Spake, ¿vale? Así que un saludete para él. Por cierto, él le dio también algunos otros comentarios aquí de otros temas. Por ejemplo, un comentario gracioso. La semana pasada, el primer rival contra el que jugamos se llamaba Chorizo, ¿no? Entonces ha habido gente que decía que parecía que ponía Chorizo. Esto lo ha puesto, por ejemplo, Queremos ser tu banco, lo ha puesto. Carlos me comentaba que al final no miré cuánto valía Ibrahimović, que es cierto que lo dije, voy a mirar cuánto vale Ibrahimović. Ya he leído comentarios de gente también diciendo que va a ser incomprable. Vamos a comprobar esto. A ver. Fue el... Vamos, mira qué carilla, ¿eh? Se le ha puesto cara de estar contento, ¿eh? De haber estado aquí con nosotros en los abulonchos. Bueno, 300.000. Bueno, es más o menos lo que valía el año pasado, ¿eh? Es más o menos lo que valía el año pasado Ibrahimović, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. 300.000, sí, en torno a 300.000 monedas. Va a ser complicado, pero que nadie lo descarte, ¿eh? Que nadie lo descarte. Que todavía soy capaz de pillar algún día, cuando vea baratillas por ahí, monedas o puntos de estos FIFA Points o algo y a lo mejor para Navidad o algo así, a lo mejor hacemos aquí un regalito, ¿no? De Reyes Magos al asilo y hacemos ahí algunos fichajes, hombre, claro que sí. Bueno. Por cierto, sensación absoluta Kinkiela. He leído ya comentarios de Kinkielonchos, cosas por el estilo, esto me lo había dicho. Reni93A decía Kinkielonchos, ¿no? La verdad que lo de Kinkiela ha sido un auténtico descubrimiento, ¿eh? Un auténtico descubrimiento. Bueno, vamos a irse a hacer más fichajes a lo largo del vídeo, ¿de acuerdo? Pero de momento, lo primero que vamos a hacer es meter como extremo zurdo Arshabin. Vale, ahí está. Arshabin, Keita... Bueno, Cabral no, porque Cabral no tiene la edad. Dejamos ahí a Gil. Porteros también hay un par de propuestas que tengo apuntadas. Ahora después las leeré. Vale, bueno, pues ya está. Esto es lo que hay ahora mismo, es que ahora mismo esto es lo que hay. Vale, ¿vale? Portero Speroni, Cata Díaz de central, por la izquierda Navarro, por la derecha... ¿Cómo se llama este chico? Durica, vale. Jan Durica. Lateral diestro Iraola, esto fue un gran fichaje que hicimos al final del vídeo la semana pasada. Lateral zurdo, el genio total, Juanfran García. Y bueno, doble pivote formado por Seido Keita y Maresca. Y arriba, por la derecha, Quinquela, Quinquelonchos. Por la izquierda, el fichaje que hemos hecho ahora mismo, André Arshabin. Y como delantero centro, el Guaje Villa, otro de los hombres importantes del año pasado. Entrenador Quique Sánchez Flores. He leído ya comentarios diciendo que no está Juan Malillo este año en FIFA 16. Que me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza. Creo que lo han quitado por miedo a que vayamos a ganar todos los partidos de la temporada. Pero os digo una cosa. Si no está Juan Malillo, hemos hecho un gran fichaje con Quique Sánchez Flores. Hay por ahí un cántico del amigo Bas Rock que dice Quique Sánchez Flores siente los colores. Y me parece una gran verdad. Me parece una gran verdad y seguro que la afición ha tomado ya nota. Y también dice tenemos a Quinquela mejor que una Quinquela. Esto ahora después lo cantaré. En algún momento importante me parecen dos grandes frases propuestas por Bas Rock. Así que bueno, oye, chavalotes, vamos allá. Vamos a empezar a jugar ya. Y bueno, lo dicho, ¿no? Que un placer aquí tener de vuelta a todos esos fans, fieles fans del equipo la temporada pasada. Y también, por supuesto, que he leído comentarios y gente nueva que ha propuesto cositas, ¿de acuerdo? Tengo también alguna propuesta de gente nueva, ¿de acuerdo? Este año en los abuelonchos. Que bienvenidos al mejor club de todos los tiempos. Bueno, la semana pasada lo ganamos todo. Ya estamos matemáticamente con el ascenso conseguido. Lo que pasa que si ganamos alguno de los tres partidos de hoy, además subimos ya a novena división con el título. Y nos dan más monedas. Esto va a estar muy bien porque cuando nos den más monedas podemos hacer más fichajes. O sea, que aquí todo miel sobre hojuelas. Bueno, a ver un momento lo que pasa que el ca... Bueno, no hay mucho cansancio tampoco. Nada, de momento... De momento pueden sobrevivir. Un buen platito ahí, un buen platito ahí de caldo gallego antes de salir al campo y están los tíos como nuevos, ¿eh? Están los tíos, vamos, como motos. Buen platito ahí, hombre, de callos, carne, garbanzos, lentejas, ¿eh? Alimentos... Alimentos indispensables en el asilo, ¿eh? La despensa del asilo está bien surtida de estos productos absolutamente magistrales y ancestrales. Bueno, va. Vamos allá. Luego tengo que fichar también la equipación, pero poco a poco, ¿eh? Que hay que tener pasta primero. Y eso de momento no abunda. Bueno, a ver. ¡Oh! Miroslav Klose arriba. Ese es Abueloncho. El año pasó esto con nosotros. Portero Ter Stegen. Bueno, es un equipito. Mucha gente de... del Bayern de Múnich veo aquí. Y alemanes, ¿vale? Sí, es un equipo alemán, parece. Bueno, va, 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 va. Vamos, hombre. ¿Cómo se dirá Abuelonchos en alemán? Abuelonchen. Bien. Vamos. Venga, va, va, va. Bueno, el 5-2-3 que funcionó muy bien el año pasado con Juan Malillo, que de momento... ¡Jo! Ya ves tú, tres partidos, tres victorias bastante claras del equipo. Así que a por ellos. ¡Vean ahí, Quinquela! ¡Qué recuperación de Quinquela! Se la ha jugado mucho ahí, ¿eh? ¡Se la ha jugado! ¡Qué bonito Villa! ¡Qué bonito el Xavín! ¡Qué jugada! ¡Ay, pero el pase ha sido una mierda! ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. La tensión, la emoción aquí de todos los sábados, ¿eh? Volver aquí a... a estar con este equipo legendario. Aquí al principio también lo que habrá que intentar será eso, ganar títulos de división, que son los que nos darán muchas monedas de golpe, ¿vale? Mira, Quinquela, qué bonito. Vamos ahí al Guaje. ¡Vamos, Guaje! ¡Qué bonita la combinación! ¡Increíble! ¡Oh! La ha salvado ese mierda. Vamos, 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 Abuelonchos. Vamos, Abuelonchos. Venga, Maresca, Maresca la pone. Maresca la pone. Vamos, otro, otro, otro córner. Otro córner. Vamos a sacarlo en largo y que sea de segunda jugada. Va, se ha quedado muy largo, demasiado largo. Fuera de ahí, hombre. Grande, grande. Iraola. El año pasado dio un rendimiento increíble en el equipo, ¿eh? Venga, bien. Este no parece muy duro, este rival, de todas maneras, ¿eh? Vamos a jugar con calma. Sobre todo el año pasado, sabéis que con esta formación, con Juan Malillo, la clave fue la solidez defensiva del equipo, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Bah! Me han quitado de la cartera. No, pero estamos, estamos ahí con sensación de peligro. A este, en cuanto le metamos el primero, se acabó el cuento. Hombre, va a ser difícil, eso sí, recuperar a toda la gente que teníamos el año pasado en la plantilla, porque era un equipo ya, vamos, era una plantilla monumental. O sea, creo que llegamos a tener casi, casi dos mil jugadores y la mayoría eran abuelonchos. O sea, a lo mejor teníamos mil quinientos abuelonchos, por deciros algo. ¡Hombre, por Dios! Pues sí, la semana pasada lo más comentado, eso. El fin de semana pasada el tema entre Valentino Ross y Mar Márquez, increíble. Y también la vuelta de los abuelonchos, hombre, claro que sí. ¡Pues cuidado con esa jugada! Nada, nada. Se ha precipitado. La vuelta de los abuelonchos, madre mía, qué ganas teníais, ¿eh? Vaya tíos estáis hechos, madre mía. Venga, ven ahí. Venga, vamos a jugarla. Arriba el Xavín, arriba el Xavín. Están los pases por alto en FIFA, veo yo que no van a ser tan efectivos. ¡Mira qué buena presión del Guajevilla! ¡Mira qué trabajo! Lástima. Venga, fuerte, esta es nuestra, ¿eh? Esta es nuestra, Durica. Mira, mira, ahí está Juanfran. Ahí está Juanfran. Bien jugado. Arriba, arriba. Va, se ha quedado corto. Fuera de juego. La faltita me ha pitado el árbitro. Bueno, el equipo de momento en defensa sí me gusta lo que tenemos. Quizá arriba hay alguna cosilla que se puede... Centro del campo ahora mismo yo creo que es lo más flojito que tenemos. Estaría bien quizá hacer algún fichaje precisamente ahí para... Para el centro del campo. Tengo algunas propuestas. O sea que... Como digo, a ver si conseguimos el título y... Y con las monedas podemos hacer ahí algunos fichajes interesantes. Miren, ahí. Miren, ahí. Este no quiere de momento precipitarse mucho, quiere jugarla. Pero, hombre, una cosa que esté bien. Que está hambre. Uy, ¿por qué era Maresca? Si llega a ser otro, te parte las piernas. Porque Maresca tiene calidad. Tiene clase. Voy a pillarte por medio otro. Ahora te lo habrían explicado. Venga, fuerte ahí. Falta, falta. El equipo un poco... De momento un poquito frío, ¿no? Que todavía hay que calentar motores. Mira, este es un buen calentador de motores. Juanfran. Calentar el microondas todos los días lo pone Juanfran ahí. Pregunta en el asilo quién quiere galletas. Un vaso ahí de leche con galletas. Juanfran. Juanfran pregunta siempre. Bueno, también... Hombre, este partido no es tampoco tan trascendental. En el sentido de que... Es por el título. Es que ya hemos ascendido división. Y además de eso... Joder, tenemos siete partidos para conseguir el título. Me refiero. Después del inicio de la semana pasada... Claro, aquí esto está hecho ya. Vamos a intentar ganar lo antes posible el título de división. A ver si pudiera ser en este mismo partido. Y entonces así... Pues podemos empezar ya también en novena división la temporada. ¿Vale? A ver si el equipo va subiendo rápido de divisiones. Se le va, se le va. Y ya está. Ahora mismo sobre todo lo que no tenemos en mucha profundidad de plantilla. Entonces, bueno. Mira qué bonita la jugada, eh. Mira qué bonita la jugada. Seidu Keita llega ahí. ¡A la olla, a la olla Keita! ¡A la olla Keita! Vamos, falta ahí un poco de salto. Me habéis propuesto ya delanteros tanques. A Didi y Drogba, por ejemplo, me lo habéis propuesto. Y bueno. Pero hay una propuesta que va a ser el primer delantero que voy a fichar este año. ¿Vale? Hemos fichado ya a Villa. Pero el primero que vamos a fichar, propuesto por todos vosotros. Ya lo tengo pensado quién es. Ya lo veréis. Ahora, en cuanto tengamos monedas, va a ser uno de los primeros fichajes que haremos. Vamos y ya está. Mira, mira, Iraola. Mira, Iraola. Nada, nada. Hostia, casi va, eh. Casi va entre los tres palos. Vamos, vamos. Bueno, está el partido ahí, eh. Está el partido un poquito, un poquito... Todavía calentando motores, como decía, ¿no? Buscando a Quinquela. Vamos, Quinquela, la presión ahí. Cómo trabaja Quinquela, eh. Me sorprendió muchísimo este jugador, eh. Yo creo que el año pasado. No lo propuso nadie a Quinquela, eh. Yo creo que es un jugador que no propuso nadie. Yo por lo menos no recuerdo haberlo leído propuesto, eh. Bien, ahí Arxabín. Qué bonito Arxabín. Qué jugadita. Lástima. Claro, ahí Villa no es un... No es una referencia para el juego aéreo. Voy a meter a Demi en Daz como medio centro creativo. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Sí. Voy a meter ahí porque veo que al equipo le falta un poquito de chispa en el centro del campo y... Hombre, esa no es la función de Demi en Daz, ni muchísimo menos. No, pero vamos a meterle ahí. A ver, a ver qué tal funciona. Puesto que está la temporada muy bien encarrilada, a ver si... Ya está, que si no ganamos este partido, pues a por el siguiente y listo. Tampoco pasa nada. Ven, ahí la presión de Quinquela. Cómo trabaja, eh. Cómo trabaja. Habrá que ver la tribu de Quinquela, eh. Mira Juanfran. Mira Juanfran cómo se mete. Vamos, genio grande. ¡Qué grande Juanfran! Cómo ha tirado el tío. Qué decisión. Qué determinación. Eso me gusta. Me gusta. Me gusta el desenfado con el que juega Juanfran. ¡No, hombre! Juanfran García. Venga, bonita, bonita la jugada. Va, que creo que el equipo ha salido más enchufado. Mira el Xabin arriba. Mira el Xabin, qué bonito el pase del guaje. Vamos al Xabin. ¡Oh! Me la ha olido. Me la ha visto lo que le quería hacer. ¡Toma Juanfran! ¡Qué patada! ¡Qué patada! Aprende Valentino. Aprende Valentino. Valentino ahí que dice que sí, que sí, que si no, que le doy una media tal. Bueno, lamentable lo de Rossi, por cierto. Pero me refiero a que le da ahí una media patadita y luego dice que no y tal. Eso sí es una patada. Venga, va, córner, va, va. ¡Ah, no, no ha salido, no ha salido, no ha salido, no ha salido! ¡Hostia, vaya efecto ha hecho el balón, eh! ¡Oh! Salimos, salimos. Venga, salimos con el guaje, con Quinquela. Vamos ahí. Bueno, este es de Mindaf. Arriba el Xabin. ¡Qué bueno el balón de de Mindaf! Vamos, Andrey. Bonito el Xabin. Bonito el Xabin. ¡Qué bonito el Xabin! Vamos ahí, ha faltado un pelo de suerte ahí en esa conducción. ¡Ven ahí, Juanfran! ¡Qué bien, Juanfran! Vamos ahí, al Xabin. Vamos, Andrey. ¡Faltita! Falta clarísimo, árbitro, por Dios. ¡Vamos, Keita! ¡Vamos, Keita! ¡Vamos, Keita para el Xabin! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos! Va, que le estamos presionando ahora a este tío, eh. ¡Vamos, vamos, vamos! Está el equipo ahí, está el equipo ahí. Mirad si saben cómo se mete otra vez. Se le va, se le va. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Cambiamos de banda. Mira, hola. Quinquela. ¡Vamos, Quinquela! ¡Vamos, Quinquela! ¡A la olla, Quinquela! ¡Ah! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ven, Keita! ¡Aguantando Keita ahí! ¡Guerrero, Guerrero ha estado ahí, Keita, eh! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba que está el genio! ¿Tiene amarilla Juanfran? ¿Cuándo la han enseñado amarilla Juanfran? ¡Mira Juanfran lo que ha hecho! ¡Vamos, genio! ¡Pone nerviosos a todos Juanfran, eh! ¡Qué bien Keita! ¡Vamos, que está el equipo ahí! ¡Vamos, por arriba! ¡Bah! Está nervioso, está nervioso este tío, eh. ¡Vamos! ¡Vamos, que está nervioso! ¡Vamos, que está nervioso! ¡Se la quita en medio como puede, eh! ¡Venga, va, 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 va! ¡Ah, lástima ahí la combinación, Quinquela! ¡Bien recuperado! ¡Bien ahí, Demiendaf! ¡Qué bonito viene el trabajo de Arshabin, eh! ¡Taconazo para Juanfran! ¡Qué combinación, lástima! ¡Vamos, equipo! ¡Ah, estamos mucho mejor en la segunda parte ahora, que es la primera, eh! ¿Quieren sacarla en corto? ¡No! ¡Ven ahí! ¡Ven, Demiendaf, eh! ¡Ha recuperado ya unos cuantos balones ahí, Demiendaf! Es una posición en la que no... ...no juega nunca, pero mira, ¡qué calidad! ¡Vamos a Quinquela! ¡Bah! ¡Ven ahí! ¡Vamos, Quinquela! ¡Ahora sí, Quinquela! ¡Vamos, Quinquela! ¡Vamos, Quinquela! ¡No! Está cansado Quinquela por eso, eh. Le falta un poquito de chispa. ¡Venga, Irá, Ola! ¡Vamos, Irá, Ola! ¡Va! ¡Qué va, qué va! ¡Vamos, vamos! ¡Que está el equipo ahí, está el equipo ahí! ¡Venga, aquí quedan poquitos minutos! ¡Si marcamos un gol nos llevamos el título ya de calle! ¡Qué bien, qué bien, Demiendaf! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué me ha pitado falta a mí? ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, Abulonchos! A ver si empezamos el vídeo con victoria. Está cansado Villa también, eh. ¡Venga, fuerte nuestra! ¡Bien! ¡Vamos, Demiendaf! ¡Qué bonita! ¡Vamos, Juaje! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué golazo! Ha aparecido... Oye, Demiendaf, hemos dado la tecla ahí en el partido, eh. Madre mía, qué grande Quique Sánchez Flores, eh. ¡Quique Sánchez Flores! ¡Siete los colores! ¡Quique Sánchez Flores! ¡Siete los colores! Sí, sí, sí. Qué pasecito ahí Demiendaf y para dentro, eh. Hombre, ahí vi ya la definición de maestro. De maestro total. Vean, ahí el trabajo. ¡A Quinquela! ¡Oh, qué lástima! ¡Ven, Irahola! ¡Hostia! ¡Venga, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Salimos! ¡Qué bonita es la salida del equipo! ¡Qué bonito! ¡Los abonochan! ¡Vamos! ¡Vamos, Guaje! ¡Balón para Quinquela! ¡Quinquela! ¡Qué ha hecho ahí Quinquela, tío! ¡Quinquela! ¡Para adentro va! ¡Hostia, Ersabin casi mete un golazo! ¡Qué ha hecho ahí Quinquela! ¡Ha hecho una de Abreu, eh! ¡Esa ha sido totalmente del loco Abreu! ¡Hostia, Quinquela! ¡Bien Demiendaf ganando eso de cabeza! ¡Qué grande! ¡Fuerte, que muera, que muera! ¡Salimos, salimos de ahí! ¡Qué bonitos los abuelonchos! ¡Ahora sí, Quinquela! ¡Ahora sí, Quinquela! ¡Está fundido Quinquela, eh! ¡Pero mira cómo pelea! ¡Este es el espíritu! ¡Este es el espíritu de lo que acaba de hacer Quinquela! ¡Hostia! ¡Hasta a punto de meter un golazo Quinquela, eh! Como decía, eh, tenemos a Quinquela mejor que una guiniela. ¡Qué grandes somos! ¡Bien, bien equipo, bien! Ha costado este partido. En la primera parte estábamos ahí muy fríos. La verdad que no había mucha... ...mucha presencia en ataque. Pero luego en la segunda parte el equipo se ha espabilado muchísimo, eh. Muchísimo. Y fíjate, jugador del partido Demiendaf. Acierto absoluto de Quique Sánchez Flores poner ahí a Demiendaf, eh. En la posición de... Mira qué bonito, 3.400 monedas. Sí, señor. Con esto puedo fichar unos contos. Mirad, en la primera parte la posición era 61 para el rival, 39 para nosotros. En la segunda parte ha sido justo al revés. Fijaos las estadísticas finales. 50%. Y eso sí, nosotros muchas más ocasiones de gol. Muy buena victoria, eh. Bueno, pues nada, pues hemos subido aquí... ...pero vamos, como quien se bebe un vaso de agua, eh. El agua está prohibida en el asilo, ya lo sabéis. En el asilo la bebida por defecto es el vino. Vino Peleón, eh. Vino de este de cartón, de este que vale 50 céntimos el cartón de vino. Y bueno, pues ya está. Pues mira, pues perfecto. Bueno, 3.400 monedas. Esto está muy pero que muy bien. Bueno, vamos a hacer fichajes. Vamos a hacer fichajes. Bien, el primero que vamos a fichar, que ya lo hemos dicho, es Rizzato, ¿verdad? Sí, voy a tachar, por cierto, aquí ya a Shavin, que ya está fichado. Vamos a fichar a Simone Rizzato. Que el año pasado lo hizo de maravilla. ¡Hostia, ahora hay más! Sí, pero este es el de mil. Este es el que he tenido que comprar. Voy a asignar ahora. Vamos a meter la plantilla activa por uno que se llamaba Baal. Este. Por este chico. Ahí está. Bien. Rizzato fichado, que lo ha propuesto Fabián Toledo y muchísima otra gente, pero bueno, ha apuntado su nombre. Y hay un fichaje que está propuesto también por varios de vosotros ya. Que el año pasado lo tuvimos en el equipo, pero no jugó mucho. No jugó demasiado, ¿de acuerdo? Y este año lo vamos a fichar ya para poder utilizarlo, porque además está haciendo, bueno, un arranque de temporada espectacular. El año pasado lo hizo muy bien también. En la realidad me refiero. No en los abuelos, sino en el fútbol real, ¿vale? Que es Aritz Jaduriz. Y hay mucha gente que lo ha vuelto a proponer. Por ejemplo, pues aquí tengo apuntado Marvel DC2000, DRRI21, que siempre ha sido uno de los grandes defensores de Aritz Jaduriz de aquí en el equipo. León Athletic. En fin, todos ellos siempre son pro-Aduriz. Y entonces vamos a fichar ya a Duriz. Yo creo que le podremos fichar, ¿no? Con las monedas que tenemos. Digo yo que sí, ¿no? Mirad, mil monedas. Vale, a ver, ¿cuál es el más barato? ¿Hay alguno por 900? No. ¿950? Sí. Ah, pero no tiene contratos. Mil. Vale, pues. Sí, este. Este mismo. Aritz Jaduriz, 82 de media, ¿eh? Muy buena puntuación. Jaduriz hizo un temporada en el año pasado y un arranque de temporada espectacular otra vez este año, ¿eh? Sí, señor. Pues, bueno, este para el equipo, pero de cabeza. Este de cabeza al equipo. Por este de aquí. Esto es morralla, morralla de la que te puedes encontrar en el container. Madre mía. Vaya morralla. Al club, amigo. Al club. Bien, 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 bien. Va cobrando forma esto. Va cobrando forma. A Duriz fichado. Un saludo, como he dicho, para Marvel DC 2000. Para DRR21. León Athletic. Y porteros. Hay varias propuestas. De momento espero ni está funcionando bien. Hay propuestas de Esteban, portero del Oviedo. Hostia, es que estaría muy guapo tener un portero aquí del Real Oviedo, ¿eh? Esteban. A ver. Lo que pasa es que no me sé el apellido. A ver si es este. Sí, 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 sí. Mira, 300 monedas, Esteban. Oye, ¿qué cojones? Va a ser el portero del equipo de momento. Sí, señor. Sí, 300 moneditas, hombre. Claro que sí. Vamos, hombre. Esteban ahí. Real Oviedo. Grande Oviedo. Grande Asturias. Grande Gijón también, ¿eh? Que no se me enfade la gente de Gijón. Grande también Gijón. Grande toda Asturias entera. Hombre, sí, ahí. Una buena sidra ahí en Oviedo. Fernando Alonso. Vamos, hombre. Por este. Bien. Bien, 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 bien. Pues Esteban fichado. También me habéis propuesto a Toño. De momento Toño tendrá que esperar, ¿vale? Hostia, aquí hay un fichaje que quiero hacer porque... Porque es que el año pasado lo propusiste mucho y no estaba. Y este año se está. Cerroberto. Cerroberto. Clásico. No está en el mercado transferido. Ah, vale. Porque he puesto mil. Hostia, entonces es caro. No me jodas. Hostia, tío. Es una carta cara, ¿eh? Qué putada. Cinco mil cucas. Vale, Cerroberto. Que el año pasado le propusiste miles de veces. ¿Cuántos años tiene este hombre? Tiene cuarenta y un años Cerroberto. Tiene cuarenta y un añazos Cerroberto, ¿eh? Pero este sería un fichajazo para el equipo, ¿eh? Bueno. Este lo había propuesto Adri Kresnik. ¿Cuánto vale aquí en Fengua, por cierto? Es que aquí en Fengua es otra de las propuestas. Hay gente que dice que ya lo aprobó. Ojalá, qué grande, qué grande, qué grande es. Vale pasta aquí en Fengua, ¿eh? Vale muchísimo. Vale muchísimo. Bueno, aquí hay una propuesta que a lo mejor sí que es baratita. De MrPicolino89 que es Trashorras. Esto es muy interesante, ¿eh? Esto es muy interesante, ¿eh? Sí, porque es un jugador de calidad. Es bastante lento Trashorras, pero tiene mucha calidad. A ver si hubiese alguno por, no sé, ochocientas. Por siete, cincuenta también. Por siete no hay ninguno, ¿no? No. Siete, cincuenta. No, pues... Sí. Este, por ejemplo. Sí, sí, sí. Nos hace falta... Es que nos hace falta centro del campo, ¿eh? Nos hace falta un poquito de centro del campo. Es donde estamos más escasos ahora mismo. Ehm... Hostia, qué malo el colo ciegue este, ¿eh? Madre mía, tío. Madre mía. Bueno, lo vamos a dejar aquí de momento. El tema fichajes. Ahora después volvemos a mirar, ¿vale? Como ganaremos monedas en el próximo partido. Como mínimo tenemos mil monedas garantizadas solamente por el hecho de jugar el partido. Pues ahora después volvemos aquí, ¿vale? Venga. Vamos a retocar la plantilla que... Ya empezamos a tener cositas, ¿eh? A ver. Hostia, se lesiona Archavin. Que no gunda el pánico. Vamos a ver. En primer lugar. En primer lugar. Villa por la izquierda. Delantero centro. Vamos a dejar... Aritz Yaduriz. Ahí, 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 ahí. Ya cobra forma esto. Ya cobra forma esto. Aquí vamos a meter... Atraschorras. Que además lo vamos a poner por la parte izquierda para que tenga química con... Fíjate qué montón de españoles tenemos aquí en la parte izquierda. Perfecto eso, ¿eh? Perfecto. Buena química. Y buena química. Buena química. Entonces, Trashorras. Keita. Y ahora tal. Y lo que podemos hacer... Claro, el problema... Bueno, problema ninguno. Problema ninguno. Vamos a meter a... A esta. A esta. Perfecto. 63 de química. Que está muy bien, ¿eh? Bueno, está muy bien. Podría estar mejor. Y aquí ahora poniendo de portero a Esteban. ¿En cuánto se queda la química? ¿Por qué? ¿Por qué baja la química? Ah, porque... Vale, porque el portero, claro, también coincide con... Claro, el portero tiene más química porque es argentí... Bueno, no entiendo por qué. Bueno, da igual. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Esteban, portero del Real Oviedo. Cata Díaz, Navarro. Juan Fran. Por la izquierda, Richato. Estos son ya la defensa. Tenemos ya los dos laterales titulares del final de la temporada pasada. Con todos los jugadores que teníamos, los titulares eran Richato y Andoni Iraola. Pues ya están en el equipo. Bien. Traschorras, Aduriz... Tenemos un equipazo ahora, ¿eh? Este equipo me gusta, ¿eh? Me gusta este equipo, ¿eh? Vamos a ponerse central suplente a Durica. Watson Pérez de Miendaf. Que Bérez lo ha hecho de Miendaf en este partido, ¿eh? Vale. Aquí vamos a poner a... Porque este no tiene la edad, ¿verdad? No. Vamos a poner ya a Maresca. Ya para irnos quitando encima los que no son abuelonchos, ¿vale? Poco a poco para irnos los quitando de encima. Creo que ahora mismo ya el único que no hay abueloncho en el banquillo es... Watson, ¿vale? Vale, ven, ven, ven. Vale, tenemos ya... Vale, vale, sí, sí. Lo que había comprado es forma física, ¿vale? Tenemos 3 de 20. Vale, ahí ponemos este. Vamos a ponerle uno también a Quinquela. Y el otro de momento me lo guardo, ¿vale? Venga, va. Venga, vamos a jugar. Bueno, debutamos en novena división, ¿eh? ¡Dominó! ¡Tú te brisca! ¡Dominó! ¡Tú te brisca! Vamos, abuelonchos. Vamos allá. Vamos, abuelonchos. Vamos, equipo. Me gusta el equipo que tenemos ahora ya, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Tenemos ya caras reconocibles de la temporada pasada. Tenemos también gente que yo creo que lo pueda hacer muy bien. Y tenemos a Quinquela. Lo de Quinquela ha sido... Pues mira, una de aquellas. Una casualidad de aquellas. Como un piano, vamos. Un descubrimiento de estos que dices, hostia. El año pasado también nos pasó con... Con Schwarzer, creo que fue. El primer sobre que abrí con los abuelonchos tocó Schwarzer y... Quinquela el tío tiene calidad, además, ¿eh? Tiene bastante calidad. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Venga, va! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, abuelonchos! ¡Vamos! Vamos a ver, aquí estamos en una nueva división. ¡Hostia! ¡Hostia! Esto morralla, ¿eh? Morrallaza. A lo mejor el tío es bueno, ¿eh? Porque, oye, con este equipo... Pero 65 de media... Como no sea... Y 4-4-2. Lo que más me sorprende es que creo que la alineación es la que viene por defecto. La formación 4-4-2 es la que te viene por defecto en... En el juego. En Ultimate Team. O sea, que esto me huele a... Esto me huele a que no se ha complicado mucho la vida, ¿eh? Pues con nosotros hay que... Hay que estar finos, ¿eh? Que si no... Pasamos por encima. Vamos, abuelonchos. Vamos a tocarlo un poquito. Ahí está Richato tocando su primer balón con el equipo este año. Grande, Richato. Vamos, hombre. Keita, que pases ese. Va. Venga, bien ahí. Qué anticipación de Richato, ¿eh? Qué tío está hecho. Qué grande el equipo. Vamos. Faltita, árbitro quizás. Matado a Quinquela. Bien, ahí recuperado a Catadillas. Atento. Está todavía muerto Quinquela, ¿eh? ¡Chuta! ¡Hostia! Buena, buena, buena. ¿Quién era? ¿A Villa? ¿O a Duriz? Bueno, va, va, va. Roberto de Ashora es que... ¿Sabes? Sí. Vale, vale. ¡Oh, lástima! ¡Buf! Guaje Villa ahí ya buscando el primero, ¿eh? Venga, vamos equipo. Vamos, abuelonchos. ¡Muere, anda, muere! No ve que... No ve que en Juanfran. No ve que en Juanfran, hombre. ¿Qué pretendes? Venga, cambiamos de banda. Ahora una de para Richato. ¡Qué rápido, Richato! ¡Qué buena, Richato! Vamos ahí a Villa. Bonita. ¡Ah, lástima la devolución! ¡Vamos, abuelonchos! ¡Qué bien, Richato! ¡Qué tío, eh! ¡Qué tío! ¡Balón para Quinquela! ¡Oh! No ha llegado a por ese balón. Quinquela estaba ya ahí frotándose. Bueno, va, va, va. Bien, bien, fuera, fuera, fuera. Pero bueno, qué despejes ese. ¡Fuera! Ahí. Ahí he tenido que llegar el Catadillas con su contundencia. ¡Bua! Vaya jugada, vaya cebollazo la ha pegado ese tío, ¿eh? Venga, hay que estar, hay que estar atentos, ¿eh? No puede ser esto. No puede ser, no puede ser. Que por muy bueno que sea, tenemos un equipo mucho mejor, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué lástima que Quinquela no ha recuperado! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, Quinquela! ¡Vamos, Quinquela! ¡Vamos, Quinquela! ¡Al palo! ¡A Duris! ¡Golazo! ¡Golazo de Duris! ¡Golazo de Duris! ¡Golazo! Bueno, el primero de Duris, ¿eh? El primero de Duris. Primero de Duris, ¿eh? Hombre, gol de caza a goles. Había hecho un jugadón Quinquela. ¡Qué grande es Quinquela! ¡Qué grande es Quinquela! Bien, Richato. También muy grande, Richato. Encima saca la banda para nosotros. ¡Perfecto! Perfecto, Richato, ahí, ¿eh? Este ya se conoce, además, el tema. ¿Cómo va, eh? Ven, a Duris. Ven, a Duris. Vamos para ir a ola. ¡Devolvemos a Duris! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, a Duris! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Hostia, qué golazo! ¡Qué cebollazo le ha pegado a Duris a la pelota! Anda que se lo ha pensado, ¿eh? A Duris lo muy bueno que tiene, lo buenísimo que tiene, que eso le pasa en la realidad y le pasa aquí también, que el tío aguanta. Mira, mira, ahí, dedicándoselo a la afición, ¿eh? Se lo está dedicando a los que han propuesto su fichaje, ¿eh? Está dedicándoselo ahí a Marvel, a DRRI21, a León Athletic, a toda esta gente que siempre está ahí, lo que digo, ¿no? Los pro-Aduris, que hay muchos aquí, ¿eh? Hay muchos en... aquí en el canal. Y... Y no, y la verdad que... No, que digo que a Duris el tío aguanta muchísimo. Ahí le han pegado su testarascada a los defensas rivales y no ha habido manera de quitárselo, ¿eh? Bueno, va, va, va. Salimos bien, salimos bien ahí. Salimos bien, sale bien el equipo. Ahora estamos con confianza. Ahora está el equipo con confianza. Jugamos. Para Duris otra vez. ¡Pero qué pasa aquí! ¡Pero qué es este tío! Está Duris aquí, bueno. Venga, atrás se ahorras un buen centrito. Caduix también va bien de cabeza. Fuerte Keita. Ahí Keita es fuerte. Bien, 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 bien. Bien, equipo, bien. Hostia, va. Salimos ahí tocando. Richato para Villa. Buen balón, buen balón, buen balón de Richato. Bueno, el equipo defensivamente lo importante es que está muy bien. Bien, ahí Keita. Sin complicarnos, a Villa, que está en la banda. Ah, se ha quedado un poquito bajo ese balón de Esteban. Buena salida de balón ahí. Mira, Quinquela. Mira, Quinquela. Vamos, Quinquela. No se ha podido ir ahí. Venga, venga. Mira, hola. Vamos, mira, hola. Quiereis mucho más rápido. Salimos, salimos, salimos. Adurizáis un maestro aguantando así la pelota. Joder, que para retener la pelota en ataque es una maravilla también. Faltita, faltita. Va, va, va. Venga, la pone tras chorras. Y esto puede ser golito también. Que al balón parado somos fuertes con este equipo ahora. Buf. Tiro allá por todo Quinquela. Muere, muere. Bien. Mira, Duri, que se mete otra vez, eh. Vaya pánico le tienen ahora mismo a Duri, esta gente, eh. Vamos, Rechato. Recupera ahí. ¡Qué bien, Rechato! ¡Qué grande! ¡Qué partido está haciendo Rechato, eh! ¡Qué partido está haciendo Rechato! ¡Madre mía! ¡Qué partido! Yo no sé cuántos balones le ha cortado ya a ese tío. ¡Venga, bien, 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 bien. Salimos, salimos, equipo. ¡Salimos, equipo! ¡Mira, Duriz! Nada, eso no va a llegar ahí. ¡Bien! Bueno, el equipo remontado en la primera parte, eh. Importante, importante. Fíjate la diferencia de ocasiones de gol. Si es que esto... Esto está claro. Hostia, esta villa ha fundido totalmente, eh. Vamos a ir a meter a Damien Duff. ¿Vale? Están las últimas, el guaje. Venga, va. Bueno, con Damien Duff podemos perfectamente... Muere, anda, muere. Muere. El otro día funcionó bien de Damien Duff por la banda... Por la banda izquierda, pierna cambiada. Es un jugador que como tiene tan buena calidad y tan buena salida con el balón... Puede hacer también mucho daño desde... Desde la banda contraria. No, amigo, no. ¡Eh! Buena paradita de Esteban, eh. La primera parada de Esteban importante, eh. Para el equipo. Mira, mira. Mira, Richato. Mira, Richato, lo que ha hecho. ¡Vamos allá! ¡Vamos, Damien Duff! ¡Vamos, Damien Duff! ¡Richato! ¡Lástima! Llega, Juanfran. Llega, Juanfran. ¡Joder! ¿Te lo puedes creer, tío? Nos han tirado dos veces a portería y nos han metido dos goles por la escuadra, esta gente. ¡Vamos, hombre! Una jugadita, lástima. Se pasa ahí. Anticipamos. No, no ha llegado Keita. ¡Bien ese trabajo! ¡Qué bonita la jugada! ¡Quién queda! ¡Penalte! ¡Penalte, Quinqueda! Pero, tío, pero, ¿cómo puede ser eso? ¡Muere, anda! ¡Ay, si pita, no! ¡Sin vergüenza! ¡Puta vergüenza de árbitro, tío! ¡Venga, que me la he visto venir! ¡Mira, Quinquela abajo! ¡Mira, Quinquela abajo! ¡Puede ser buena, eh! ¡Puede ser buena! ¡Vamos, Quinquela! ¡Chuta, Quinquela! ¡Oh! ¡Oh! ¡No ha salido, no ha salido, no ha salido! ¡Ahora sí ha salido! Tú te puedes creer esto, tío. ¡Ay, qué hombre! Buen balón para Duricera. ¡Ah, vamos! Bien, ahí, bien, ahí, bien, ahí. Buena calidad ahí, Diraola, saliendo. ¡Bien! ¡Bien, Quinquela! ¡Bien, a Duriz! ¡Arriba, Duriz! No, pero arriba no. Yo quería arriba, pero al lateral, no al delantero. Ahora, ha hecho la aguja ahí, el desmarque al hueco. No, 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 no. Yo quería arriba. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Abuelonchos! ¡Vamos, Abuelonchos! A ver si puede ser que debutemos con victoria. Hombre, nos estamos mereciendo más, creo yo, ¿eh? ¡Bien, Duff! No puede ser. Pero bien la salida de Esteban, ¿eh? Ahí me la ha jugado, pero digo, hay que jugársela porque si no... Están a merced. Vamos, a Duriz esta la gana por arriba, ¿eh? No, pues no. No la gana por arriba, ¿no? Ahí. Defensa. Seguimos, 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 seguimos peleando. Falta Duriz. Venga, abajo. Vale, macho. Bonita la jugada, ¿eh? Puede ser buena, ¿eh? ¡Puede ser buena! Capitado, capitado. Falta. Vale, vale. Amarilla. Eso, ahí, hombre. Ahí, ahí. Uf. Venga. Centrito. ¡Oh, pero qué remate es ese! ¡Pero qué remate es ese, tío! Voy a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio. Está Keita muerto, ¿eh? Va a entrar... Maresca. ¿Qué remate ha sido ese, tío? Hay un remate a Bocajarro y tú te crees cómo ha rematado ese tío. Vamos, hombre. Vamos, Abuelonchos. Vamos. Estamos apretando, pero hay que marcar el gol. Hay que marcar el gol de la victoria. Venga, va. Va. Va, 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 va. Entra Maresca. Estaba Keita ya totalmente fundido. Bueno, le hace tres cambios. Ya está. Vean ahí. Vean Damien Duff. A la olla, a la olla. ¡Que está Durif! ¡Que está Durif! No, de Iraola no te vas a ir. ¡Guau, mío! ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? Tapando la línea de pase. ¡Madre mía! De lo que nos acabamos de librar, ¿eh? ¡Venga, Durif, ahí! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué se nos anticipa tanto esta gente? ¡Ah! Venga, hay que llegar ahí a tapar el incendio, ¿eh, Juanfran? Salimos, 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 salimos de ahí, salimos de ahí. ¡Viene a Durif! ¡Ah, lástima! Bueno, buen trabajo de Quinquela. ¡Vamos, Maresca! ¡Empuja! ¿Quién es este tío, macho? ¡Que es lo rápido que va! ¿Quién es ese tío? Venga, puede ser buena para Quinquela, ¿eh? Puede ser buena para Quinquela. ¡Mira arriba de Mendaft! Falta. ¡Joder, macho, vaya garrón! Esto lo colgamos ahí para Durif, ¿eh? ¡Que falta! ¿Qué ha pasado ahí, tío? Va, 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 va. Bien, Juanfran anticipando. ¡Oh! ¡Qué putada, eh! Vamos a ir a la pelea. Mira, Quinquela. ¡Pero tío, pero tío! ¡Falta mía! No me lo puedo creer, ¿eh? ¡Manda huevos la cosa, tío! ¡Manda huevos la cosa, eh! Es que es increíble, joder. Es que me han hecho siete faltas y al final le han dado a la pelota a él. Y ahora nos mete en el gol este. Hostia, esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble, macho. El partido que vamos a perder, ¿eh? Y pita la lucha. O sea, nos lo han metido encima ya en el último segundo. Ya la primera en la frente. La primera derrota del año. ¡Vaya, hijos de puta! Y las estadísticas del partido serán para reírse. Porque vamos. 1.400. Bueno, seguiremos mejorando el equipo. Eso es lo positivo. He tenido casi el doble de ocasiones que él. No, y tal y como había ido el partido y todo. Que no parecía que... El tío por eso se ha visto que tenía mala leche, que jugaba relativamente bien. Porque con el equipo que tenía un 65 de media, se notaba que algo debía haber ahí. Bueno, vamos a hacer fichajes antes de jugar el último partido. ¡Qué putada, qué putada! Bueno, hombre, no íbamos a ganarlo todo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hemos dicho? ¿Cerroberto de momento? No, aquí en Fengua no. Bueno, hay una propuesta que yo creo que hay que fichar. Hay alguien que hay que fichar, que es Juan Carlos Valerón. ¿De acuerdo? Que el año pasado también estaba en el equipo. También es un centrocampista. No va a venir bien, creo yo. No creo que sea muy caro. Lo ha propuesto Sefir Al. ¿De acuerdo? Valerón. Ahí está. Ahí las palmas. Mira, 550. Este es el que queremos. Solo dos de contrato, pero esto es lo que queremos. Valerón en el equipo. Por este, por ejemplo. Los que no tienen edad, los vamos a ir sacando el equipo. Eso es. Bien. Bien. 1098. Hombre, estaría bien también. Hay que pillar consumibles, ¿eh? Claro, no podemos basarlo todo en... Pero nos hacen falta también consumibles. Mira que la plantilla está cansada ya. Empieza a haber algunos jugadores bastante cansados, ¿eh? Bueno. Mira, por ejemplo, en este partido... Va a jugar ahí... De titular va a jugar... Valerón. Sí. Maresca... Daft. A ver si aún está lesionado todavía. Tenemos algún consumible de... De curación. Ah, espero es del pie. Hostia, pero es que esto vale bastante pasta, ¿eh? Vamos a tener que dejarlo fuera a la convocatoria. Vamos a ver quién está más cansado. Guajevilla está cansado. Al Guajevilla le vamos a meter el consumible este que tenía aquí de... De 20 de forma. Ahí está. Al tope Guajevilla. Y vamos a rotar en defensa también. Por ejemplo, va a descansar en este partido... David Navarro. Vamos a hacerlo así. Sí. Sí. Vamos a hacerlo así. ¿Vale? Venga, vamos allá. Vamos a echar el último partidito. Qué lástima, ¿eh? Ya sabía yo que algún partido tendríamos que perder de estos que te da cosa perderlo porque... Joder, macho. Qué lástima. Eso sí, a Duriz... Momentazo, ¿eh? Había un momentazo a Duriz ahí cuando hemos marcado el 1-2. Increíble. Pero bueno, vamos a ver si ganamos este último partido. A ver si nos quedamos con un buen sabor de boca en este vídeo, ¿de acuerdo? A ver si podemos terminar bien. Y... Y ya está, hombre. Y poco a poco, conforme vayamos teniendo monedas y vayamos teniendo más jugadores, pues será mucho más sencillo. Yo creo también. Incluso aunque haya alguien que esté cansado, pero se le puede dejar un partido fuera, ¿de acuerdo? Para que recupere. ¿Vale? Venga, bolonchos ahí. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Claro que sí, hombre. Claro que sí. Claro que sí. Dale, hombre, dale. Dale, amigo, dale. Estamos aquí esperando. Qué vergüenza. Qué vergüenza tener que esperar. Venga, va, va, va. Hostia. La pongo así. No pasa nada, hombre. Venga, va. Uf, 78 de media, 100 de química. Este ya lo tiene claro. Equipo de la liga inglesa, la Premier League. Hostia, tiene a Yaya Touré. Mira. Tiene a Yaya Touré. Hostia, pedazo de carta, ¿eh? Pero tiene un 3-5-2 de formación. Igual le podemos hacer daño por las bandas, ¿eh? Con Quinquela y con Villa. Igual podemos hacer daño, ¿eh? Tres defensas solo siempre se ha arriesgado, ¿eh? A ver, a ver. A lo mejor no. A lo mejor el tío es bueno, pero... Se ha quedado muy mal. Se ha quedado muy mal, sepa, se ha sido malísimo. Bien, portero. Bien, Aduriz. Bien, Quinquela. Bien, Quinquela en la salida. Bien, Quinquela, ¿eh? Ah, lástima. Lástima. El centro era muy difícil. Enchufarlo bien. Al segundo palo, pero bueno. Jeje. No ve qué richato, hombre. No ve qué richato. Qué pase más mal. Ya os lo dije, que dar pases a la media vuelta en FIFA este año... Todavía cuesta de vez en cuando mentalizarse, ¿eh? Pero es cierto que se van... Se van muy lejos los pases. Fuera, fuera. Venga, buena. Bah, creía que Villa iba a hacer el desmarque, pero por dentro, ¿no? O sea, por fuera, no por dentro. Venga, fuerte. Venga, bien. Bien, lástima. Venga, nuestra tiene que ser esta. Vale, va, va, va. Tocamos, tocamos la pelota. La tocamos un poco. Vamos a jugar. Un corto. Buscando a Valerón, que debe ser el motor del equipo. Mal balón ahí del primer toque de Villa. Jugamos, jugamos, jugamos. Venga, está el partido con la pelota loca, ¿eh? Venga, ven ahí en defensa Juanfran. Vamos, Valerón. ¡Qué buen balón de Valerón! ¡Arriba! ¡Qué pase de Valerón! ¡Qué pase para Quinquela! ¡Vamos! ¡Qué pase de Valerón, eh! Venga, la olla, la olla. ¡Oh, qué lástima! Muy cerrado el córner. Ven ahí ese trabajo de Quinquela. ¡Qué trabajo de Quinquela, eh! Buena, buena, buena. ¡Qué balón de... ¡Qué balón de Richato! ¡Qué jugada! ¡A Duris! ¡Para adentro! ¡Golazo de Quinquela! ¡Golazo! Pero qué jugada, ¿eh? Qué pase de Richato al Guaje Villa. Impresionante el pase de Richato, ¿eh? Qué pase de Richato. Y luego muy bien Villa. Ahí la sangre fría. A Duris en posición de rematador. En posición de 9. Donde tiene que estar. Y bueno, pues ahí se ha podido favorecer Quinquela de... de ese remate inicial de a Duris. Claro que sí. Se te fue, se te fue, amigo. Se te fue. ¿Cómo? Pero ¿por qué ha pitado penalti el árbitro, tío? Hostia. Hostia, qué putada, tío. No me había dado cuenta de que pitaba penalti, ¿eh? Pues nos ha durado poco la alegría. Nos ha durado poquito la alegría, ¿eh? Vaya mierdón. Venga, va, va, va. Venga, que lo estamos haciendo muy bien. ¡Vamos, Valerón! ¡Vamos, Valerón! ¡Oh! ¡Por qué poco no ha llegado Villa! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, Abuelonchos! ¡Vamos, equipo! ¡Ven, a Duris ahí! ¡Ven, Valerón! Jugándola. Quinquela. Va. Difícil ese balón para Duris. Bien, Rechato ahí cerrando. ¡Bien, Juanfran! ¡Bien, Juanfran! ¡Juanfran nunca falla! Va, corto el pase. Jugamos un poquito. Vamos a tranquilizar el partido. Que no nos interesa un ritmo tan loco de partido. Mira, Quinquela. Mira, Quinquela. ¡Qué bonito el desmarque! ¡Vamos, Quinquela! ¡Vamos, Quinquela con terreno por delante! ¡Vamos, Quinquela! ¡Qué bonita la jugada! ¡Para dentro, Quinquela! ¡Golazo de Quinquela! ¡Golazo de Quinquela! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Quinquela, macho! ¡Qué golazo de Quinquela! Bueno, los dos de Quinquela, ¿eh? ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Muere, anda, muere! ¡Muere! ¡Venga, arriba! ¡Va, buena, buena! ¡Quinquela, Quinquela! ¡Quinquela! ¡Qué bonita para Quinquela! ¡Vamos, Quinquela! ¡Vamos, Quinquela! ¡Eh, y eso no es penalti! ¿Eso no es penalti o qué? ¡Vergonzoso! Claro, o sea... ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Amigo. Acabo en balón para ir a ola. ¡Buena jugadita! ¡Vamos a ir a ola! ¡Falta! ¡Pero con una casa, tío! ¡Otra vez la han pegado una atrascada ahí! ¡Esto es una vergüenza! ¡Vamos, hombre, vamos! ¡Venga, bien jugado, bien jugado! ¡Balón para Villa! ¡Sí, señor! ¡Bien visto! ¡Bien visto! ¡Oh! ¡Era un centro chuta ahí! ¡Se ha envenenado eso, eh! ¡Se ha envenenado totalmente! ¡Hostia, tío! ¡Bueno, va, 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 va! ¡Que no salga! Bueno, ¿sacamos nosotros igualmente? ¡No! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Mira el Cata Díaz cómo se queda aquí presionando, eh! ¡Bien ahí! ¡Fruto de la presión del Cata Díaz! ¡Bien visto! ¡Ah, mal control de Trashorras! ¡Muchos regatitos hace este hombre, pero luego nada, eh! ¡Qué bonito para Valerón! ¡Para Quinquela! ¡Quinquela! ¡Qué calma! ¡Y qué definición! ¡Y qué hurrazo de Quinquela! ¡Colazo de Quinquela! ¡A la cámara, a la cámara! ¡Ah, ahí con los jugadores ahí! ¡Los abuelos! ¡A vuelo, Lucho! ¡Fútbol, club! ¡Vamos ahí! ¡Con Demi en Daz celebrándolo, eh! ¡Sí, señor! ¡Quique Sánchez Flores! ¡Siete los colores! ¡Vamos, equipo! ¡Qué calma de Quinquela! ¡Con qué sangre fría, eh! ¡Y pa! ¡Un toquecito ahí! ¡Al palo largo! ¡Hat-trick de Quinquela en la primera parte, eh! ¡Y tú al suelo, amigo! ¡Quinquela increíble, eh! ¡Quinquela increíble, eh! ¡Quinquelonchos! ¡Quinquelonchos! ¡Sí, señor! Bueno, vamos a seguir con el equipo, hombre Estamos aquí Genial Estupendamente estamos ¡Quinta, hombre! Nada, esta ha tenido la suerte De empatar rápido Después de nuestro gol inicial Pero hemos sido superiores a él En todo el partido Mira, mira, mira Cómo se mete Villa ¡Qué jugada del guaje! ¡Quinquela! ¡Otro de Quinquela! ¡Otro de Quinquela! ¡Locura! ¡Gol! ¡Hostia, Quinquela! Hombre Jugadón de Villa Hay dos de los cuatro goles de Quinquela Se los ha encontrado Uno ha sido El primer remate de Aduriz aquel Joder, la afección Entregada con Quinquela, eh Entregada con Quinquela Madre mía Bueno, pero que está ahí Que está atento Quinquela Joder, cuatro goles en un partido Oye, os digo una cosa Yo no sé si el año pasado Hubo algún jugador Que marcó cuatro goles Con el equipo, eh Yo creo que es el primer jugador Quinquela Que marca cuatro goles O sea, creo que es el primer jugador En la historia de los aboronchos Que marca cuatro goles En un partido Ya no recuerdo Si Ibrahimovic En algún partido Llegó a marcar cuatro Pero mira, Quinquela Que el tío quiere más encima, eh El tío quiere más Corner, corner Se la han quitado ahí Cuando estaba ya A punto Pero que yo creo que es el Yo no Es que no lo recuerdo ahora O sea, qué golazo Qué golazo Qué golazo Pero vas perdiendo 4-2, amigo Quinquela, eh Yo creo que es el primer jugador En la historia del club Que marca cuatro goles En un partido, eh Me entra la duda Con Ibrahimovic Que marcó en muchos partidos El año pasado Hat-trick Pero ya no sé Si en algún partido Llegó a marcar cuatro Ibrahimovic Ya tengo la duda Ya Ya me entra la duda No lo sé seguro Hostia, pero lo de Quinquela Es increíble, eh Qué descubrimiento, eh Qué bonito, Quinquela Cómo va el tío Cómo va el tío Como una moto Pero mira lo que hace Quinquela Quería hacer ahí ya La individualidad Quinquela, eh Venga va Jugamos Jugamos Oh Bien ahí El trabajo del equipo Siempre la clave Siempre la clave De este club Es el trabajo Richato Bien Ah Balón que se queda corto Ahí para Villa Bien ahí La defensa Atenta Arriba, arriba Un poquito larga Lástima Bueno, va Que digo que Dos de los cuatro goles Que ha marcado Quinquela Han sido de un rechace Del remate De un compañero El primero del remate Aquel de Aduriz Ahora este último gol Del remate del Guaje Villa Pero hostia Igualmente El tío está atentísimo Luego los otros dos Han sido golazos además O sea Quinquela Vamos Increíble lo que está haciendo Encima lo difícil que es En un equipo En el cual ya estaba Parecía que ya estaba Todo hecho, ¿no? Del año pasado Parecía que ya Nos conocíamos a todos Los jugadores a Boloncho Parecía que ya estaba Todo ya Que sí Que aquí había que fichar A los jugadores Que el año pasado Lo hicieron bien Y de la nada Tío Nos toca este Que tiene 66 de media Creo que es En un sobre Y el tío Es que está siendo De momento El mejor de este Inicio de temporada Quinquela Para mí por lo menos Yo creo que está siendo El mejor del equipo Y eso tiene un mérito Añadido increíble Esteban Falta y tarjeta Ese tío Tarjetita Si es roja Mejor Lástima Vamos a sacar ahí En corto A ir a ola Mira Quinquela Que busca el desmarque Falta Pero bueno Pero si se ha visto El empujón En todos los sitios Del universo Juanfran Buena patada Le ha dado rabia Yo creo Yo creo que ha chutado Porque le ha dado rabia El patadón Ah no Ha sido Richato Yo creo que le ha dado Tanta rabia El patadón Que le he metido Con Richato Que ha dicho Hostia Voy a chutar Engaduri Esa es tuya No No lo ha dado nadie Bien ahí Juanfran Molestando Uff Corner Corner Va 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 Hay que aguantar Hay que aguantar Está ahora mismo El tío con ganas Y tiene un muy buen equipo Entonces Hay que aguantar Esto como sea Bien portero Bien portero Venga fuerte nuestra Nada nada Fuera 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 Vamos equipo Vamos Joder Cuatro golazos De Quinquela Madre mía Madre mía Que locura Ven a Duriz Lástima Bien Juanfran Hostia Que para donde Esteban Que para donde Esteban Grande Oviedo Grande Oviedo Buah Iba para adentro Que para donde Esteban Madre mía Que porterazo Siempre hemos tenido porterazos En el equipo El año pasado Los teníamos Este año En el momento También Hemos tenido Un buen arranque De temporada Bien Esteban Ahí seguro Mira mira Quinquela La está pidiendo La pide Quinquela No tiene tregua Este hombre Bien a Duriz Arriba Buen balón Bien ahí Villa Mira Duriz Como la pide Lástima Lástima Cebollazo Cebollazo De Yaya Ture Vaya Cebollazo De Yaya Ture Vamos equipo Vamos Ahora se van a venir Arriba estos Vamos Hay que estar Concentrados Hay que estar 100% Esto no se nos puede Escapar Vamos Quinquela Falta Falta Faltita Hombre Faltita Que pasa Que pasa La pedimos Este en corto No se estorbéis La cata 10 ahí Bien ahí Combinando Faltita 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 Vamos Guaje Falta Ahí hombre Pítala Ya Ahora que pites Una falta Esta que la tira Tras chorras Osea La puede tirar Tras chorras Va para dentro Muere Anda Hostia No ha muerto Venga Bien 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 Ahora me pita Falta A mi Sinvergüenza Va Va Hay que aguantar Al final Al final vamos a sufrir Y todo Al final va a tocar Sufrir Y todo Bien Portero Fácil Para Esteban Ahí aquella banda Que está vacía Perfecto Bien Digo A ver si nos va a pasar Como a Christian Bery En su día en el Atlético de Madrid Que marca 4 goles Y perdemos el partido Lo empatamos Este es el hombre del partido Este es el hombre del partido 4 goles de Quinquela Hemos ganado el partido Por Quinquela Que grandeza Que grandeza Bueno pues ya tenéis aquí A vuestro nuevo ídolo Cristian Quinquela Que tío Mira le dan el balón del partido Como para no dárselo Ahí se le ofrece la afición Que grande A las enfermeras Le gusta Quinquela A las enfermeras Le gusta Quinquela Porque tío 4 goles Esto es como para celebrarlo Madre mía Ahí está el primero Que lo ha metido De ese remate inicial De Aduriz Pero luego el otro Ha sido golazos de Quinquela ¿Qué puntuación le darán A Quinquela En este partido? 9 con 4 Se lo merece Se lo merece Se lo merece 1400 monedas Bueno pues Pues ya está Vamos a dejarlo aquí Si ya con estas monedas Acaso para la semana que viene Para hacer los primeros fichajes De la semana que viene Del vídeo Pues nos las guardamos De acuerdo Y ya tenemos ahí eso En reserva 60% de posesión Lo que pasa que en ocasiones Ellos han tenido Bastante pegada arriba Pero bueno Que el vídeo ha ido bastante bien Lástima de ese De ese partido anterior Pero bueno Oye que no siempre se puede ganar Todo como digo El equipo ha empezado muy bien La temporada Estamos ya con 6 puntos De 9 posibles En esta novena división O sea que va bien Encaminado el ascenso Creo yo Y conforme van llegando Nuevos jugadores al equipo Pues evidentemente Será mucho más fácil Rotar Será más fácil Que no haya cansancio Etcétera Así que bueno Pues oye nada Que lo dejamos aquí Y como siempre Estáis invitados A dejar vuestros comentarios En el vídeo A proponer fichajes A comentar anécdotas Del fútbol A cualquier cántico Como hemos visto ahí Que también se os ha ocurrido De acuerdo Y bueno Pues yo como siempre En una selección Para la semana que viene Para el vídeo De la semana que viene Y aquí pues como siempre A echar un buen rato ¿Vale? Pues nada Que vaya muy bien Lo que quede Fin de semana Que arranque muy bien Mañana en la nueva semana Y a divertirse como siempre Un abrazo grande gente Gracias por estar ahí Hasta luego Gracias por ver el vídeo